de alerta hoy por la tarde debido a los aguacerazos, se desbordó no sé cuántos ríos por allá y pues bueno, así son las cosas pero aquí en la región hay que tomar mucha, mucha cautela, mucha precaución y porfa manténganse en su casa vámonos pues nosotros con música porque a eso vienen los muchachos de la banda Hermanos Gallardo a pesar de la lluvia pues ellos te ofrecen este tema musical que lleva por nombre Te Amo recuerda estás en lo que es Armando El Show Armando El Show Frente a Fe Y no podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos puntos Y yo que no veía la hora Detenerte en mis brazos y poderte decir te amo Es el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba si te amo aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras Te amo De pronto nos ponen silencio y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos Tus manos entre las mías Tal vez nos ponen silencio y nos ayudan tus enemigos de toda la vida Tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré, que estás jugando, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te he buscado y ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras, te amo. Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te he buscado y ya te imaginaba así, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal!